La PNC de Usulután realizó la captura de tres sujetos por diversos delitos. El primero de estos responde al nombre de Carlos Alberto Jiménez Andrade, de 39 años. A este, la Fiscalía General de la República le decretó una orden administrativa bajo el delito de extorsión agravada. Esta persona reside en Colonia Los Almendros 1, calle Alnilo, lote 28 y 29 de la ciudad de Zacatecoluca, que es el mismo lugar en donde se hizo efectiva su detención. A esta persona, la Fiscalía General de la República, sede de Usulután, le decretó orden de detención administrativa por el delito de extorsión agravada. En perjuicio de una víctima que goza de régimen de protección. En cuanto al lugar de la entrega y la cantidad de dinero solicitado, tiene alguna especie de restricción. Asimismo, en el municipio de Santiago de María Usulután, Luis Giovanni González fue capturado bajo el delito de tráfico ilícito. Su detención se llevó a cabo en la comunidad Roberto Cabezas, del municipio mencionado. Es venido por el delito de tráfico ilícito. La detención se dio en la comunidad Roberto del Mundo Canezas, de la ciudad de Santiago de María. ¿Ya tiene antecedentes? Pues son personas que delinquen en la zona y dedican a la venta y tráfico de drogas. ¿Y el momento de la detención que se encontraba haciendo? Ellos se encontraban allí en la comunidad. Ahí fue lo que pasó la patrulla y le mandó los comandos verbales, le hacen el cacheo, encontrando lo que es el ilícito. ¿Están perfilados esas personas? Sí, tienen que estar perfilados allí en la zona. ¿Qué le han antecedentes? Por el momento de datos lo desconozco, habría que ver, pero sí, si son pandilleros de la zona tienen que estar perfilados. También bajo amenazas y homicidio agravado, José Alejandro Chicas fue capturado en el municipio de Ereguayquín. Según información, este sujeto se habría sentido amenazado por una persona que llegó a visitarle, efectuando dos disparos sin acertarle a alguno. Por esto, fue capturado por las autoridades. Diendo él que esta persona iba a atentar contra su integridad física, sacó su arma de fuego y le realizó dos disparos. Inmediatamente, pues, esta otra persona dio aviso a la policía. Llegan los compañeros y efectivamente, pues, intervienen a esta persona y le incautan lo que es una pistola 9 milímetros. ¿En qué parte del cuerpo lesionó? No, lesiones no hay. Lesiones no hay, solo el disparo fueron, como un mente, se dice, al aire. Al aire. Sí, correcto. ¿Tiene algún problema o algo para que él se metiera? No, tal parece que fue un hecho de confusión. El señor, el ahora detenido, pensó que esta otra persona iba a atentar contra él y fue quien sacó su arma de fuego. Las autoridades aseguraron que estos sujetos serán remitidos ante los tribunales correspondientes, quienes determinarán la culpabilidad o inocencia en los delitos que se les acusan. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.